Amigas y amigos, sobre todo a los más chiquititos, les quiero hacer una gran invitación para el próximo sábado 21 de diciembre aquí en el Parque San Miguel. A eso las 21 horas va a estar un espectáculo que se llama Iluminando tus sueños. Es para ti, es para ustedes chiquititos y con sus familias. De verdad va a ser algo mágico, irrepetible y nunca lo han visto. Es una sorpresa. Así que no te olvides, el próximo 21 de diciembre en el Parque San Miguel te esperamos para iluminar tus sueños.